Los funcionarios del gobierno están obligados a hacer pedagogía sobre el plebiscito, pero no podrán obligar a sus subalternos a votar por el sí, así lo advirtió el presidente Juan Manuel Santos. El uribismo, a su vez, demandó ante el Consejo de Estado la pregunta que deberán responder los colombianos. Durante el Consejo de Ministros en la Macarena Meta, uno de los principales centros de operaciones contra las FARC en los últimos años, el presidente Santos explicó lo que pueden y no pueden hacer los funcionarios públicos en la campaña por el plebiscito. Esa divulgación y esa pedagogía no solamente la pueden hacer, la tienen que hacer. Es una obligación legal, así lo establece la Corte y así lo establece la ley. Advirtió que ningún funcionario puede utilizar su poder para obligar a votar a subalternos. Yo no puedo decirle a ninguno de estos ministros voten a favor del sí o voten a favor del no, sino pierden su puesto. No puedo constreñir. Pero dejó claro que alcaldes y gobernadores podrán estar en marchas, foros y reuniones promoviendo el plebiscito, pero no utilizar recursos públicos en estos eventos. Mientras tanto, varios senadores del Centro Democrático demandaron ante el Consejo de Estado el decreto por el que se convoca el plebiscito. Buscamos 30 documentos diferentes, 30 documentos diferentes entre decretos, sanciones presidenciales, etc. Y esta es la primera vez que encontramos esta firma. Juan Manuel Santos ha firmado con dos firmas diferentes y esta es una que no conocemos. Entonces lo que estamos diciendo es que se investigue a profundidad qué es esta firma, porque la convocatoria del plebiscito no tiene la firma presidencial tal cual la conocemos. Asimismo, en el Consejo Electoral, el partido de la UIA y el Movimiento Ciudadanos inscribieron sus comités promotores por el sí. Y reapareció el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, y lo hizo para respaldar el sí en el plebiscito. Esto dijo en un video pedagógico sobre los acuerdos de paz. Y en ese plebiscito votar sin dudas por el sí. Les invitamos a leer el documento que hoy ponemos en nuestra página para que ustedes lo miren, en el cual recogemos nuestra experiencia, nuestras convicciones y demostramos que nosotros somos capaces de construir la esperanza. En otras palabras, y mucho más cortas, se puede. Mientras tanto, comenzó a rodar por Medellín y toda su área metropolitana el bus pedagógico del no al plebiscito. El bus recorrerá Medellín y sus municipios cercanos haciendo pedagogía del por qué en el plebiscito la opción debe ser el no. Esta idea, que nació de la iniciativa de un colectivo ciudadano, contará con el apoyo del senador del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y rodará por las calles hasta la fecha misma de la consulta.